Veremos cómo los recursos se van desplazando gradualmente lejos de Ucrania, llevando a su marchitamiento. En consecuencia, los líderes ucranianos llegarán a darse cuenta, lentamente y de mala gana, de que han sido engañados y abandonados por Occidente. Creo que este es el desenlace más probable y el que actualmente se está preparando para el consumo público en Occidente. En la segunda parte de esta entrevista, hablemos de posibles soluciones. Anteriormente mencionaste que el análisis de costo-beneficio actualmente favorece a Estados Unidos, que ha logrado reemplazar gran parte de la cuota de mercado de Rusia con sus propios productos. Es importante recordar que la ayuda que proporciona Estados Unidos está en forma de dólares estadounidenses, creados por un acto del Congreso y principalmente otorgados a proveedores de armas estadounidenses. Esto efectivamente inyecta finanzas en la economía de Estados Unidos, ya que estos proveedores entregan bienes terminados a Ucrania, que luego se utilizan en el conflicto contra Rusia. Esta dinámica está contribuyendo al auge de la economía estadounidense, un fenómeno conocido como keynesianismo, específicamente el keynesianismo de guerra. En la actualidad, Estados Unidos se beneficia significativamente en términos de capacidad productiva y objetivos estratégicos. Con respecto a la continuación de la guerra, algunos comentaristas de YouTube argumentan que estas guerras eternas no están destinadas a ser ganadas, sino a sostener la economía de Estados Unidos. ¿Qué podría persuadir de manera realista a Estados Unidos para buscar un fin del conflicto? ¿Podrían las elecciones de 2024 ser un factor? ¿Qué argumentos podrían convencer a Estados Unidos de que es imperativo negociar con Rusia para poner fin a esta guerra? No veo muchas maneras de acercarse a los probables candidatos que surjan de la actual competencia electoral. Mirando el lado demócrata, prácticamente nos quedamos con el presidente Biden, que quiere postularse de nuevo. Sería un enorme escándalo si de alguna manera fuera destituido o decidiera retirarse y ser reemplazado por alguien más, cuyo nombre ni siquiera podríamos adivinar en este punto. En el lado republicano, todos los candidatos, excepto Vivek Ramahwamy, apoyan una expansión del ejército de Estados Unidos, un papel global más agresivo como policía del mundo y canalizar más dinero y recursos hacia áreas como Ucrania y Medio Oriente. Así que no hay nada nuevo en esa estrategia. Si Trump haría algo diferente es pura especulación, al igual que si siquiera puede ser candidato. El candidato externo, Robert F. Kennedy Jr., es más cauteloso, y uno podría esperar un poco más de contención dada su retórica pasada, pero por ahora es un candidato muy distante. Entre los principales contendientes, tenemos a todos los sospechosos habituales que tradicionalmente apoyan una América imperial en los asuntos mundiales. Entonces, ¿qué cambiaría eso? Lo único que ha funcionado en el pasado para crear suficiente conmoción para obligar temporalmente a la élite estadounidense a pausar y reflexionar es algún tipo de consecuencia devastadora. Por ejemplo, pienso en las trágicas muertes de más de 100 marines en Líbano en una explosión. Un evento que realmente subraya la realidad de que las guerras tienen consecuencias para los estadounidenses y los soldados americanos, no solo para los extranjeros, es la comprensión de que no puedes simplemente lanzar dinero al problema y esperar que la gente luche por nuestros ideales solo por ese dinero. No estoy seguro de qué podría causar esta transformación. Parece más probable que la estrategia de Rusia, como sugiere el cambio de retórica durante los últimos dos meses, es argumentar que Rusia ahora está ganando o está en proceso de ganar la guerra en sus propios términos a través de un asedio a largo plazo de Ucrania. Si esta estrategia es correcta, entonces es posible que Occidente no abandone a Ucrania de manera definitiva, pero es probable que se retire lentamente, todo el tiempo declarando que no se está retirando. Veremos que los recursos destinados a Ucrania disminuirán gradualmente, llevando a los líderes ucranianos a darse cuenta lentamente y de mala gana de que han sido engañados y abandonados por Occidente. Creo que este es el resultado más probable y el que actualmente se está preparando para el consumo público en Occidente. Esta interpretación se basa en dos artículos principales. Uno en NBC News que discute la presión de Francia y Alemania sobre Ucrania, y posiblemente Estados Unidos, para comenzar negociaciones. Y otro en Bill Sheetung sobre el plan secreto que supuestamente están ideando el canciller Scholz y el presidente Biden para renunciar a Ucrania. ¿Cree usted que, observando el funcionamiento interno de Ucrania, tal cambio podría ocurrir bajo Zelensky? En su artículo, sugiere que él podría no ser quien negocie con Putin por razones de relaciones públicas y que tiene que haber un cambio, posiblemente incluso a través de elecciones, con preparativos ya en marcha. Mencionó que Soluzny podría ser una de las opciones, como alguien que tiene la autoridad para negociar. ¿Podría explicar eso? ¿Quién, internamente en Ucrania, podría realísticamente sentarse y deshacer 18 meses de propaganda de guerra que insiste en que nunca negociaremos? Ucrania ha enfrentado cambios dramáticos anteriormente, siendo el más reciente la derrota de Poroshenko por parte de Zelensky. Poroshenko, quien se postuló en 2015 como el candidato de la paz, se jactó famosamente de que alcanzaría un acuerdo de paz con Rusia sobre Donbass en cuestión de horas. Sin embargo, eso no sucedió, y cada vez más optó por una solución militar. Poroshenko, habiéndose definido a sí mismo como el presidente de la guerra, fue desafiado por Zelensky. Zelensky afirmó que incluso se arrodillaría ante Moscú para negociar un fin al conflicto y desde entonces se ha convertido en el presidente durante esta guerra. Si el patrón continúa, es probable que veamos una dinámica similar en las próximas elecciones, con el presidente de guerra establecido, que ya no puede huir de su retórica pasada. Desde el fracaso de los acuerdos de Estambul, ha ido más allá, firmando un decreto del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que prohíbe al gobierno ucraniano negociar con Rusia. No puede presentarse fácilmente como el candidato de la paz ante el pueblo ucraniano. Sin embargo, puede hacerse a un lado y permitir que otros salgan y debatan diversas posiciones. No contamos con un gran número de candidatos porque, en este punto, parece poco probable que haya elecciones bajo la ley marcial, como es el caso actualmente. Lo que tenemos es solo especulación sobre dos personas que podrían surgir como candidatos, entre muchos más que desconocemos. Pero estos dos son muy diferentes. Alexei Aristovich es una personalidad de la televisión y la radio que ha sido un tecnólogo político en Ucrania durante varios años. Ha jugado en todos los frentes en este asunto. Más recientemente, sin embargo, pasó de ser asesor del presidente en enero, hablando a menudo en su nombre e interpretando mensajes para el gobierno ucraniano, a un crítico muy firme de las políticas actuales. Esto incluye políticas hacia los hablantes de ruso en Ucrania y hacia la posibilidad de lograr la paz con Rusia, lo cual él dice es algo que Ucrania necesita desesperadamente y debería buscar ante todo para evitar perder más gente y territorio. En la conducción de este tipo de negociación e incluso un acuerdo de paz, no es necesario necesariamente estar de acuerdo con los términos de la otra parte, como ceder territorio. Simplemente hay que aceptar estar en desacuerdo a veces y no pelear por ello. La solución de compromiso es bien conocida en la historia diplomática. Otra persona que debe ser mencionada es el comandante de las Fuerzas Armadas, debido al ahora obvio conflicto con el presidente, lo cual muchas personas en la oficina del presidente han notado. El conflicto de Zelensky con el comandante de las Fuerzas Armadas, Zaluzny, es significativo. Dada la declaración de Zaluzny, está claro que él no ve una solución militar a esta lucha. Como comandante, con experiencia en combate y habiendo comandado tropas en batalla, entiende el alcance completo de los recursos disponibles. Esto le permite abogar por la paz de manera más creíble que alguien sin esa experiencia. Él no es el único capaz de esto. Probablemente hay media docena de comandantes populares o combatientes de primera línea con credenciales similares que podrían ser portavoces efectivos de la paz. Una persona sorprendente es el ex ministro de transporte, Omelian. Conocido por su postura rusófoba de larga data, ahora parece, como comandante en el campo, compartir una posición muy cercana a la de Aristovich. Otros comentaristas en YouTube, especialmente Alexander Kristoforow, llaman a Aristovich la oposición controlada. Sugieren que es alguien que opera en la sombra porque hemos observado que los verdaderos enemigos políticos del señor Zelensky han desaparecido, fueron llevados. Por lo tanto, los que quedan son aquellos que, aunque no repiten los mismos sentimientos, obviamente están siendo tolerados. Son tolerados por A, el sistema, por el propio Zelensky, B, las fuerzas de extrema derecha, y C, el colectivo occidental, que, como sabemos, podría cambiar a cualquiera en cualquier momento. Quiero decir, cambiaron a un fiscal general incluso antes de la guerra, ¿verdad? La familia Biden estuvo involucrada en eso. Así que, estas personas se mantienen alrededor. Ahora, ¿quién crees que es más probable que obtenga la aprobación de Occidente para quizás convertirse en el próximo líder de Ucrania? No tengo idea, es pura especulación. Los únicos dos nombres que realmente han surgido son los de Aristovich y Zaluzny. Aristovich es principalmente conocido por su autopromoción más que por cualquier otra cosa. No estoy seguro de que le fuera bien en un verdadero concurso electoral. Zaluzny, por otro lado, probablemente lo haría bien. Los héroes de guerra que se retiran, especialmente si se ven obligados a retirarse, tienden a tener éxito. A menudo se convierten en críticos del antiguo régimen político. Pero no estoy seguro. Permíteme decirlo de esta manera. Estoy seguro de que hay grupos en Occidente que analizan y especulan sobre quién podría surgir y quién no. Sin embargo, en este punto, tal especulación es completamente inútil. Quien surja tomará al público por sorpresa y probablemente ganará poder y popularidad debido a su retórica populista. Esto no se deberá a políticas bien pensadas, cuidadosamente consideradas y probadas. En este contexto, todo ha fallado. Por lo tanto, será la persona que presente una visión para el futuro de Ucrania quien tendrá más éxito, y eso podría ser cualquiera. Supongamos que ocurre un evento notable en el que hay una convergencia de intereses en Washington, Kiev y Moscú, y los líderes en el poder concluyen simultáneamente, por diversas razones, que un acuerdo negociado es ahora el mejor curso de acción. Has descrito este escenario en tu artículo. Si esta convergencia tuviera lugar, ¿cuál sería una conclusión negociada realista para la guerra o la operación militar especial, tal como estamos a 28 de noviembre de 2023? El diablo está, obviamente, en los detalles. No. Las sugerencias que hice, que también presenté en una forma anterior con mi colega Gilbert Doctorow hace unos seis o siete meses, eran para resaltar que a pesar de la retórica extrema y despectiva de ambos lados, las negociaciones en Estambul revelaron puntos de convergencia. Ha habido acuerdos en el pasado, incluso cuando los países estaban en guerra. La cuestión ahora es si, bajo la presión de que un lado tenga la ventaja, estos puntos de acuerdo pueden ser revividos o modificados para adaptarse a la situación actual. Siempre hay algunos puntos de acuerdo necesarios. Identifico al menos tres. Uno es que Rusia, Ucrania y todos los países involucrados quieren ser buenos vecinos. Ese es el objetivo final. No es el caso hoy en día, pero está claro que la paz y la prosperidad en la región dependen de este objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos allí? Luego examinamos las diferencias en los objetivos de los distintos bandos tal como están actualmente. Ucrania quiere unirse a la OTAN y a la UE. Rusia, como ha declarado Putin en el último mes, nunca se ha opuesto a que Ucrania se una a la UE. Esta es una distinción importante porque muchas personas argumentan que Rusia sí se opone a la membresía de Ucrania en la UE. Sin embargo, Putin ha dejado claro que Rusia no se opone a esto. La objeción es específicamente a la membresía en la OTAN. Rusia ve la adhesión de Ucrania a cualquier alianza militar, especialmente una potencialmente dirigida contra Rusia, como una amenaza existencial. Por lo tanto, la objeción es específicamente a la membresía en la OTAN. Ucrania busca la membresía en la OTAN principalmente por seguridad. Esencialmente, Ucrania desea seguridad para sí misma, no necesariamente la membresía en la OTAN. Esto simplifica ese aspecto de la negociación porque si se puede ofrecer una garantía de seguridad que satisfaga a Ucrania y sea equivalente a la membresía en la OTAN, no debería haber una objeción real a sustituir la membresía en la OTAN. Esta sustitución podría ser un compromiso viable, especialmente considerando que la membresía en la OTAN conlleva sus propios costos y cargas, los cuales no serían fáciles de financiar para Ucrania. Los dos problemas son, en primer lugar, el más sencillo involucra alejarse del sueño nacionalista ucraniano de una nación monolítica. Este sueño imagina una sola lengua y un proceso de pensamiento unificado en toda la población. Sin embargo, esta es la ambición de solo un pequeño porcentaje de la población. Teniendo en cuenta la lealtad de los ucranianos de habla rusa que están luchando en el frente por su país, parece razonable recompensar y reconocer su cultura y esfuerzos de defensa. Su identidad no debería ser suprimida en una Ucrania monocultural. La actual constitución ucraniana y las garantías para los derechos de las minorías, firmadas por Ucrania durante los últimos 30 años, junto con las obligaciones de la UE de apoyar los derechos de las minorías en los estados miembros, proporcionan las precondiciones para este reconocimiento. Por lo tanto, se podría argumentar a la dirigencia ucraniana que abrazar esta diversidad es en su propio mejor interés. El punto de fricción es realmente la restauración de las fronteras de 1991. El problema aquí es que la decisión de definir la victoria como la recuperación de todo el territorio ucraniano hasta las fronteras de 1991 es una definición del gobierno de Zelensky. Un nuevo gobierno presumiblemente estaría dispuesto a discutir al menos este tema y negociar algún estatus interino con Rusia sobre las cinco regiones que ha anexado. ¿Encontraría Rusia esto aceptable? No lo sabemos. La primera indicación de que Rusia estaba dispuesta a discutir el estatus de estas regiones, con la excepción de Crimea. Por lo tanto, cuatro regiones incluyendo el Donbass, como conjuntamente poseídas o supervisadas, vino de Gerhard Schroeder en su larga entrevista con, creo, el Berliner Tageseitung. Esto es significativo. Aunque debemos admitir que la incorporación de dos de estas regiones a la Federación Rusa en septiembre de 2022, después de que las negociaciones fracasaran, hace difícil negociar algún otro estatus. Sin embargo, las negociaciones existen para poner todas las opciones sobre la mesa y asumiría que todas las opciones al menos valen la pena discutirse. Sí, y en algún momento, estas discusiones son importantes porque no debemos olvidar que una cosa es ganar una guerra, otra muy distinta es ganar la paz. Ganar la paz es muy difícil, y como historiadores, sabemos que más a menudo de lo que no, se hacen arreglos que sientan las bases para futuros conflictos dentro de diez, quince, veinte años, ¿verdad? El ciclo de violencia simplemente se repite. Y no creo que tal resultado sea del interés de Rusia. No quieres una situación como la de Palestina e Israel, donde la violencia perpetua se convierte en una parte innata del sistema político. Es cierto, pero este tipo de divisiones, por ejemplo, el caso de Chipre es interesante. Tenemos el norte de Chipre, que, no estoy seguro de su estatus, pero creo que solo es reconocido por Turquía. El resto de la isla es reconocido por la UE y otras naciones. Sin embargo, vi un vídeo donde algunos turistas españoles simplemente cruzaron el punto de control de Chipre griego a Chipre turco y luego regresaron de la misma manera sin ningún impedimento. Así que, aunque técnicamente los países estén bajo una jurisdicción u otra, no significa que la gente no pueda vivir su vida a menudo esencialmente con normalidad. Todavía pueden tener todas las oportunidades económicas de inversión que son necesarias para sus hijos y para ellos mismos para traer prosperidad a sus familias, aunque los problemas políticos no estén resueltos en última instancia. Tienes razón. Quiero decir, existe la opción de crear soluciones de facto por razones realistas sin necesidad de firmas de jurado en un papel. Tenemos tal caso en Taiwán durante los últimos 70 años, ¿verdad? No hay una guerra civil en curso entre las dos chinas porque ambas están de acuerdo en que no quieren guerra. Aunque no hay una solución formal, tampoco hay guerra. Tenemos una paz de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y hay reclamaciones superpuestas sobre islas entre Japón, Taiwán, Corea y China, pero no hay lucha, a pesar de la ausencia de un acuerdo formal. El problema es que estas situaciones pueden escalar de nuevo, pero vale la pena señalar que 70 años de paz es un período significativo. Existen diferencias significativas entre las situaciones en Corea del Norte y Corea del Sur, Taiwán y Chipre. Facilitar los intercambios a través de las fronteras es crucial. Propongo que uno de los beneficios de tener una administración conjunta patrocinada internacionalmente de estos territorios no es solo para pacificar a los antagonistas, sino también para elevar su estatus en el derecho internacional a lo que podría considerarse zonas de paz o áreas de libre comercio. Esto eliminaría las restricciones comerciales habituales que benefician más al gobierno central que a la región. El objetivo es traer una afluencia de fondos a áreas como el Donbass y las regiones del sur de Ucrania. Esto transformaría estas regiones de ser una barrera entre las dos mitades de Europa, que incluye a Rusia, en un puente que las conecta. Necesitamos pensar en esta región de maneras muy creativas que podrían atraer a todos los participantes, ucranianos, rusos y residentes locales. Imagina lo hermoso que sería si estas zonas pudieran comerciar tanto con Ucrania como con Rusia mientras se sancionan mutuamente. Se beneficiarían enormemente, y todos los demás también. Sería en el mejor interés de todos. El problema es que este tipo de pensamiento es el que atrae a aquellos de nosotros interesados en el bien común. Sin embargo, hay un número significativo de personas, particularmente los neoconservadores, que creen en un juego de suma cero. Para ellos, cualquier cosa que sea buena para la parte contraria es mala para ellos. Siempre intentan ganar haciendo que el otro lado pierda. Así que, espero que estas ideas tuyas se difundan más. Lo que has dicho es una idea maravillosa. Me recuerda a un obituario que escribí cuando falleció Sergei Sivoko. Lo titulé, El último pacificador ucraniano. Ese era su sueño, literalmente. No le gustaba usar el término, línea de confrontación, o línea de separación. Él lo llamaba, línea de contacto, porque creía que la gente en esta línea debería reunirse y hablar entre sí. En lugar de dispararnos unos a otros, sí. Nicolai Petro, me gustaría agradecerte mucho por una charla reveladora. Gracias, Pascal. Hasta la próxima vez que nos encontremos. ¡Gracias!